Los doce detenidos por los disturbios del barrio de Gamonal, en Burgos, se sientan en el banquillo. Estos jóvenes fueron detenidos la noche del 10 de enero de 2014 y se les acusa de sendos delitos de desórdenes públicos y atentado por su presunta participación en los disturbios desencadenados tras una protesta vecinal. El fiscal pide para ellos penas de dos años y medio de prisión y una multa de 24.000 euros. Es el primero de los juicios previstos. En el segundo se juzgará a seis detenidos el sábado 11 de enero de 2014, para los que el fiscal pide dos años de prisión y una multa de 31.000 euros por los mismos delitos de desórdenes y atentado. A las puertas del juzgado de lo penal número 3 de Burgos, donde se celebra la vista oral, familiares, amigos y vecinos de los encausados pedían su absolución. ¡Absolución! ¡Encausados! ¡Absolución! Los vecinos del barrio de Gamonal se opusieron al proyecto del Ayuntamiento de Burgos de construir un aparcamiento subterráneo y un bulevar en la calle Vitoria, que acabó con varias jornadas de disturbios.